de gastar y el ahorro es ahora uno de tus hábitos mensuales, es momento de dar el siguiente paso, invertir. Existen diversos instrumentos de inversión que te ayudarán a hacer que tu dinero trabaje y crezca. La Conducef advierte que para poder decidir en qué invertir es necesario que definas cuál es tu meta, el plazo en el que te propongas lograrla que puede ser corto, mediano o largo, tu perfil de riesgo y los rendimientos que busques o que te ofrezca cada instrumento. ¿Cómo hacerlo? Regístrate y crea una cuenta en el sitio web www.cetesdirecto.com de CETES Directo o bien directamente a una sucursal del banco BANCEFI. La institución con la que firmas este contrato es Nacional Financiera SNC, lo que te da la completa tranquilidad de saber que tu dinero es seguro. Recuerda leer con atención las condiciones de caracteres que se encuentran en la página. Tendrás que seleccionar tres preguntas secretas y darles sus respectivas respuestas con el fin de autentificarte en caso de que olvides tu contraseña o requieras asistencia telefónica. Los datos personales que tendrás que proporcionar son clave única de registro de población, CURP, registro federal de contribuyentes, RFC, domicilio, clave interbancaria o número de tarjeta de débito de la cuenta bancaria a la vista que quieres asociar a tu cuenta y de la cual deberás ser titular, beneficiarios de tu cuenta en caso de fallecimiento. Al concluir el registro, deberás leer cuidadosamente tu contrato, aceptar los términos y condiciones y dar clic en la opción firmar electrónicamente. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran cliente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo negocios radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Pues, muy buenas tardes. Ya estamos aquí este lunes 12. Ya estamos iniciando el programa Solo Negocios Radio a través de 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. Es un gusto que nos estén escuchando a través de su estación de AM favorita. ¿Sí me estamos escuchando? Sí. Ah, ok. Perfecto. También estamos transmitiendo a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook de Radio Mexicana. Nuestras noticias. Ahí me pueden ver si gustan. A través de la página de CONAFI. Yo aquí ya lo compartí. De mi página personal, Guillermo Soria. Y pues, va a ser un gusto que nos escuchemos durante la próxima hora. Bueno, la semana pasada no estuvimos aquí. Fue día festivo, ¿verdad? Y se retransmitió un programa que nos habían pedido, de donde hemos estado hablando de los motivos de las pensiones y las inversiones. Por ahí quizás la semana que entra, nos acompaña otra vez Raúl. Pero ahora hablar de las inversiones, porque me han hecho algunas preguntas en cuanto a que quieren abrir una pequeña inversión o cómo hacerla y demás. Y eso es parte de nuestros planes a futuro. Pero bueno, vamos a hablar ahora, precisamente la semana pasada, fue noticia y sigue siendo noticia en nuestro país, la iniciativa que presentó el presidente de las reformas constitucionales. Como él mismo lo dice, quiere que sea algo así como su herencia, su legado. Yo definitivamente no compagino o no estoy de acuerdo en que lo maneje de esa forma. Él dice que si llegaran a perder las elecciones, su grupo y llega a un grupo diferente, él en sus propias palabras dijo que les cueste trabajo revertir lo que ya estamos haciendo. Creo que hay muchas cosas de las que se están proponiendo que no veo la forma de que se puedan lograr. Hay algunas cosas, por qué no decirles, que vale la pena, que pueden funcionar, sin embargo, que nos diga cómo va a ser que funcionen, ¿verdad? Porque pues podemos tener muy buenas ideas, quienes estamos en un negocio, al frente de un negocio, podemos tener muy buenos proyectos, pero necesitamos ponerlos en papel, aterrizarlos de una forma en que se puedan cumplir, que se puedan hacer realidad esos proyectos. Y como todo, yo creo que también en parte de estas reformas, lo más difícil es la cuestión económica, de dónde se van a sacar los recursos para cubrir estas reformas y que no sean un sueño guajiro, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando estaba joven, que me gustaba que quería emprender un negocio, yo sacaba mis números y no, sí la voy a hacer y podemos vender esto y con eso. Pues sí, pero ¿con qué lo vas a arrancar? ¿Y con qué lo vas a mantener? Y si no funciona, necesitas tener un capital de trabajo para que esto se active. Entonces, es difícil, yo veo muy, muy difícil que la mayoría de estas se aprueben, a pesar de que, bueno, primero pues tienen que tener las condiciones políticas, el número de votos suficientes, que ahorita pues no se tienen. El presidente está apostando a que después de las elecciones quizás se cumpla y se alcancen a meter estas iniciativas. Yo lo veo, como les digo, realmente difícil, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahí están. Están, ya están propuestas, ya se mandó la iniciativa de ley por parte del Ejecutivo. Acuérdense que nuestro país está dividido en tres poderes y los tres tienen el mismo peso, aunque por costumbre nosotros queremos ver que el presidente es el que manda en el país. La verdad es que no. Está el poder legislativo, que es el que hace las leyes, ¿sí? Está el poder judicial, que es el que vigila que se cumplan las leyes, vamos a ponerlo de esa forma, y está el poder ejecutivo, el que hace que se cumplan las leyes. Y en México, el poder ejecutivo, que es el presidente, únicamente puede hacer lo que la ley le permite. Si algo no está en la ley, no lo puede hacer. No es como los ciudadanos, que los ciudadanos, si la ley no me lo prohíbe, yo puedo hacerlo. Todo lo que no esté en la ley, yo lo puedo hacer. Específicamente no puedo hacer lo que diga la ley. Y para el poder ejecutivo es al contrario. Él únicamente puede hacer lo que diga la ley. Si no está en la ley, no lo puede hacer. No está facultado para hacer. Y precisamente el poder judicial, que es la contraparte principalmente del ejecutivo, pues es el que ve, está dividido, ¿no? Hay una parte que ve que los ciudadanos cumplan con las leyes y demás, pero también hay una parte de ese poder, que son los tribunales, que lo que hacen es que vigilan que el gobierno, que el poder ejecutivo, únicamente realice lo que la ley le permite. Y por eso ahorita hay un pleito entre los magistrados y entre el poder ejecutivo, porque los magistrados le dicen, oye, es que tú no puedes hacer eso. La ley no te permite hacer eso. O no lo puedes hacer de esa forma, porque tienes que seguir lo que dice la ley. Y entonces el poder ejecutivo, pues dice que los magistrados, pues están vendidos, son traidores a la patria y demás. Pero no es cierto, sencillamente están haciendo su trabajo. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero si el gobierno, si el poder ejecutivo hiciera las cosas como marca la ley, podemos no estar de acuerdo, pero se tendrían que cumplir. Sin embargo, si las hace fuera de la ley, brincándose la ley, pues entonces, aunque sean muy buenas, pues son ilegales. Y ese es el equilibrio que está plasmado en la Constitución. Y es el equilibrio que no se puede romper. Y fíjense qué padre fue como fue plasmada, ¿no? O sea, el poder ejecutivo únicamente puede hacer lo que le permite la ley y como la ley se lo permite. No puede brincarse las trampas, las trancas, como dicen, no puede brincarse pasos. No puede tener una ocurrencia en la mañana y al día siguiente voy a hacer esto. No, no puede. Precisamente eso es lo bonito de nuestras leyes y de nuestra Constitución. Y nosotros como ciudadanos tenemos la libertad de hacer lo que queramos siempre y cuando no esté prohibido. Entonces ese equilibrio que hay, que por un lado los ciudadanos podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no esté prohibido, sea legal, sea legítimo, pero que el gobierno únicamente pueda hacer lo que la ley le permite y como la ley se lo permite, pues entonces es muy padre porque nos da la libertad de hablar, de hacer, de tener, de crecer, de tener un negocio, de estudiar lo que yo quiera, en donde yo quiera y como yo quiera. Entonces precisamente que esté, que el fiel, yo le diría de la balanza, por un lado sería el poder judicial que ve, que cuida, que las dos partes tengan esos derechos y se les permitan ser esos derechos. Es lo padre, no es lo que nos garantiza la libertad que tenemos. Ahora, que si bien hay políticos, hay funcionarios, hay mucha corrupción, pues sí, pero eso no quiere decir que la ley esté mal, que se corrompa, que se doble, que se estire la liga, que se tuerza la ley, eso es otra cosa, pero no por eso la ley está mal. Lo que se tiene que buscar es que la ley se cumpla. Está como ahora, yo de veras estoy cansado de ver cartelones y cartelones, carteleras, perdón, de funcionarios públicos y publicitando su imagen. Es que dicen, es que no me lo prohíbe la ley. Pues sí, y lo hago como ciudadano porque me entrevistaron, ¿no? En una revista, que quién sabe en dónde se consigue esa revista, me entrevistaron y ponen la portada. Sabemos que están torciendo la ley, que eso no está bien. ¿Y de dónde sale el dinero para hacer eso? Quién sabe, ¿verdad? O sea, entonces eso es lo que debemos nosotros de cuidar, porque al final de cuentas todo eso sale de los recursos públicos, no me vengan con otra. O recursos, o sea, es muy poco la gente que realmente invierte de su dinero o por qué vas a invertir también tanto de tu dinero. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, que es estas iniciativas. Son 20 iniciativas que dice el presidente que quiere que sea su legado, por decir de alguna forma. Como les dije, algunas pueden tener cosas buenas, algunas pueden tener cosas, pues, no muy buenas y algunas pueden tener cosas imposibles de formarse. No lo sé, ¿verdad? Pero bueno, el primer punto, porque no quiero que nos avance el programa, en algunos los voy a mencionar muy rápido, porque también me quiero enfocar a los puntos que tienen que ver con cuestiones de negocios que nos afectan en la empresa. Este programa no es un programa precisamente político, es un programa de negocios, solo negocios. Entonces vamos a tocar los puntos que nos afectan en la parte económica, en la parte empresarial, en la parte de que si yo quiero hacer un proyecto de tener un negocio o abrir un negocio en los próximos meses, en qué me pueden afectar estas iniciativas que presentó el Poder Ejecutivo al Legislativo. ¿Estamos de acuerdo? Y el primer punto, pues, ese no nos afecta en tanto, no le veo precisamente lo mal. Dice, proyecto de decreto que se reforme el artículo 19 de la Constitución Política en materia penal y se modifican los delitos en los cuales el Ministerio Público puede solicitar al juez la prisión preventiva, agregando delitos como extorsión, arcomenudeo, delitos relacionados con drogas sintéticas como el fentanilo, defraudación fiscal, contrabando y entre otros. Y aquí yo me voy a detener en lo que tiene que ver con el programa en los dos últimos puntos. Dice, defraudación fiscal y contrabando. Ojo con eso, porque entonces, si la autoridad te está haciendo una investigación o te detecta defraudación fiscal, que puede haber muchas formas de defraudación fiscal, hasta por un error. Inclusive, si tú pones una factura que después te cancelaron, el SAT podría considerar que estás haciendo una defraudación fiscal porque estás haciendo deducible algo que está cancelado, ¿no? Cuando a lo mejor el que la canceló fue tu proveedor por error o por malicia o por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no siempre tú tienes la culpa. El problema aquí, que dice previsión preventiva, es decir, que te pueden detener en lo que se hace la investigación. Entonces, ojo con esto, porque en defraudación fiscal, pues puede haber una prisión preventiva, aún y cuando todavía no estés formalmente comprobado que hayas hecho una defraudación fiscal. Igual el contrabando. Hay algo que yo les contesto, porque es muy común que me digan, oye, es que voy a comprar una máquina, una computadora, algo en el paso y lo quiero traer a Juárez. Entonces, aquí estamos en la frontera, entonces estamos muy susceptibles al contrabando, ¿sí? Entonces, obviamente, pues hay montos y cantidades para que se considere un contrabando, como para que te manden a la cárcel y otro que a lo mejor nada más te van a poner una sanción. Pero yo les digo, cuando tú cruzas un equipo, una computadora o algo para tu negocio por el puente y te detienes donde dice declarar y pagas los impuestos, lo que estás haciendo es que esa mercancía que estás cruzando ya no va a ser contrabando porque está legal en tu país, pero no va a ser deducible fiscalmente porque no vas a tener un pedimento o una factura que cumpla los requisitos para hacerlo deducible de manera fiscal. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a pausa y seguiremos con estos 20 puntos. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Yo soy Sofía Salgado y te invito a que me escuches el día de hoy en Hablemos de Cine, ya que estaremos platicando de las películas más románticas perfectas para tu plan de San Valentín que cada vez está más cerca. Así que si a ti te interesa esta información, pues te espero el día de hoy en punto de las 7 de la tarde por Hablemos de Cine. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. En la Cámara de Diputados, imaginamos un mundo donde el progreso y la naturaleza caminan juntos. Esa visión es ahora una realidad. Con las reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se contempla la implantación de pasos de fauna silvestre en carreteras y autopistas. Así, cada camino será un paso hacia la conservación de los ecosistemas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Este domingo, La Hora Nacional te trae todo para patear el aburrimiento. Tendremos a Gabriel Basurto contándonos una historia de horror llamada La Memoria Fragmentada de los Terrículas. Si después necesitan algo para quitarse el susto, vamos a platicar con María Daniela y su sonido láser. Todo esto acompañado de música, noticias y muchas sorpresas. Leonora y Chapa esperamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues buenas tardes, ya estamos de regreso. Mi nombre es Guillermo Soria y nos estás escuchando aquí a través del 1300 AM Radio Mexicana nuestras noticias y también nos estás viendo a través de las redes sociales donde nos puedes escuchar o nos puedes ver a través de la página de Solo Negocios Radio, a través de la página de CONAF y es un gusto que ahí nos escuches y pues obviamente también en mi página me encuentras, Guillermo Soria, y ahí podemos comentar o podemos platicar cualquier cosa. Estoy hablando de las reformas, de las iniciativas de reforma constitucionales, que se envió ahí un paquete de 20 iniciativas. ¿Alguien por ahí dijo 20 sueños guajiros? Bueno, no precisamente. Hay algunas que pudieran ser factibles, otras que yo veo difícil que se hagan. Por ejemplo, la primero que vimos, proyecto de decreto que se reforma en materia penal, pues yo no veo por qué no lo vayan a aprobar todos, pues es algo que puede ser. Hay que ver las reglas, pero puede ser. El número dos, proyecto que se reforma el artículo 28 en materia de servicio de transporte ferroviario de pasajeros. ¿Aquí qué está hablando? Señala que los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Además, se establece que el Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros, otorgando asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares. También se busca otorgar asignaciones o concesiones para el servicio de transporte ferroviario de pasajeros a particulares que ya cuenten con concesiones de carga. ¿Qué está haciendo aquí? Yo creo, yo soy una de las personas que creo que en México deberíamos de fomentar y volver a utilizar correctamente el uso del ferrocarril. En muchos países europeos, incluso en Estados Unidos, el ferrocarril es un medio de transporte muy económico y muy eficiente. Sin embargo, sabemos que aquí en México se dejó el ferrocarril hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí en Juárez que no tenemos un transporte de pasajeros? Yo creo que ya serían que 30 años, yo creo que no tenemos. Yo les tengo que confesar que yo viajé una vez de la Ciudad de México aquí a la frontera a través del ferrocarril, los famosos pulmanos, los carritos que se hacían cama y demás. Eso sí durabas como tres días o cuatro días en llegar, pero era una aventura. Entonces, en distancias muy grandes pudiera ser eficiente porque ya ahora hay ferrocarriles de alta velocidad que pudieran funcionar. Sin embargo, pues las vías que tenemos no son las adecuadas. Entonces, yo aquí veo, primero, ahorita esas vías y ese transporte de carga está concesionado a particulares. Aquí en la reforma, que no me voy a meter a fondo, le están dando un plazo para que conteste si les interesa convertir esa concesión que tienen también en una concesión para transporte de personas y si no, entonces el gobierno lo va a poder tomar. ¿Qué va a suceder entonces? Bueno, pues está interesante ahí. Yo creo que debería ser un proyecto a largo plazo, por ejemplo, que está muy padre que el Tren Maya y todo eso, pues a lo mejor hubiera funcionado bien si se hubiera hecho un buen proyecto en etapas, en etapas que sean viables, con tecnología, con mejor tecnología, hacerlo al vapor, nada más para querer hacerlo es donde puede no funcionar. Ya estamos viendo los problemas que tienen. De hecho, acaba de también sacar ahí por ahí un decreto en donde ahora el Tren Maya, que era turístico y de pasajeros, se va a convertir en un tren de carga, ¿no? A mí me preocupa porque, pues las condiciones de las vías, como han visto, ya ha habido derrumbes, están sobre cenotes, que son, imagínense, sobre un queso agujerado, ¿no? Así hay hoyos abajo, una cosa es un tren de pasajeros y otra cosa es un tren de carga donde son muchas más toneladas las que va a llevar cargando, entonces se va a, se pudiera hundir, se pudiera, no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, puede ser algo bueno, el chiste es que se haga bien planeado. El tercer punto, proyecto de decreto del artículo 25, 27 y 28 en materia de las industrias estratégicas del Estado y aquí es donde empezamos con la cuestión de querer ir más allá, es donde yo no estoy de acuerdo. Se agrega que el sector público tendrá su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas señaladas en el 28 de la párrafo cuarto de la Constitución, se sustituye el término empresas productivas del Estado por empresas públicas del Estado, estas últimas deben garantizar la eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia, rendición de cuentas. Fíjense aquí, desde aquí voy, se cambia de empresas productivas a empresas públicas, o sea, fíjense lo importante de esa palabra, empresas productivas deberían de producir, ahora, ¿qué importa que no produzcan? Porque se van a, van a ser públicas, entonces, pues van a, nos van a llevar a una carga de costos, ¿cómo se va a cubrir esos costos? Pues, con dinero de los impuestos, dinero del Estado, ¿verdad? Entonces, lo que antes podía ser productivo y generar un ingreso inclusive para el Estado o por lo menos ser autosuficiente, pues ya no importa porque ahora lo que importa es que sean del Estado y el Estado va a mantener esas empresas con el dinero que podía o debería de estarse utilizando en otras cosas. Dice, se agrega que corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y control del sistema eléctrico nacional, fíjense, otra vez viene la parte de la energía, que es en exclusiva el sistema eléctrico nacional, se establece que las actividades de planeación control del sistema eléctrico nacional y servicio público de transmisión distribución de energía no se otorgarán concesiones. No sé por qué nuestro gobierno actual está peleado con eso, nosotros lo vemos aquí con nuestros vecinos, la luz es prácticamente privada, le pagan los servicios de luz a una empresa privada, los que estamos ni siquiera en las empresas, en las casas, le pagan la luz a una empresa privada y en una ciudad puede haber varias empresas, así como el cable aquí que podemos escoger con qué compañía de cable, en Estados Unidos pueden escoger con qué compañía contratan el servicio de luz, qué vas a hacer, pues buscas la que tenga mejores precios, sea más eficiente, te dé bonos, te dé puntos, no sé, pero vas a buscar, entonces como hay una competencia, las empresas tienden a ser más eficientes para mejorar sus costos y que no se te vayan los clientes, sin embargo, si el gobierno se aferra a querer el producir que de parte no tiene el dinero suficiente para crear la energía que necesita el país, entonces, qué sucede, pues que tenemos una energía sucia, que es muy contaminante y que es más cara y que tiene muchas fallas, que ha estado pasando en el verano aquí en la ciudad, pues ahora sí que a mí me fue muy bien porque yo vendí muchas pilas para las computadoras, muchas backups, UPS, como le dicen, porque si se va la luz y estás trabajando en tu oficina, pues no puedes permitir que se te apague la computadora, entonces yo vendí muchos de esos, pero por otro lado, pues también padecí que a cada rato se iba la luz en mis oficinas y los mismos de la luz dijeron, lo que pasa es que el transformador que te corresponde en esta zona ya es muy viejo y no se le da el mantenimiento y no lo van a cambiar próximamente, no está contemplado que lo cambie, entonces, pues tenemos que invertir de alguna manera para sustituir eso, entonces, a mí sí me preocupa este, el punto tres, porque yo soy de la idea que eso debería de ser, debería participar la iniciativa privada en la producción de energía y en la distribución y en todo, porque lo haría más eficiente y más barato para todos, en Estados Unidos, el resto, ¿por qué en Estados Unidos tienen estufa eléctrica, boiler eléctrico y todo? Porque son eficientes, usan tecnologías, este, fuentes renovables para producir energía y no como aquí, que vean allá en el centro del país toda la contaminación que se está generando, otra cosa, se agrega que el servicio de internet que provea el estado como área estratégica, es decir, dice que el estado ejerce funciones exclusivas, se agrega que el servicio público de transmisión e distribución de energía eléctrica y la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos son áreas estratégicas y entre ellos se está agregando que deberá de haber internet de manera estratégica, bueno, eso es bueno, que todos tengamos acceso público a internet de alguna manera, pues qué padre, ¿verdad? Pero, pues a qué costo, ¿verdad? Eso es lo que nos preocupa. El número cuatro, alcanzo a ver el número cuatro, dice, iniciativa con proyecto de decreto de los artículos cuarto y quinto de la constitución en materia de protección de salud para el uso de sustancias tóxicas, híjole, este también me hace un poquito de ruido porque habla, prohíbe la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapiadores y otros dispositivos electrónicos similares que la ley señale, este, prohíbe la profesión e industria, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad relacionada con la producción, distribución y enajenación de seguirse. Habla de los vapeadores, el otro estaba viendo a una científica internacional que habla de que en los países que han logrado bajar el consumo de tabaco, tabaco ha sido a través de los vapeadores, que mucha gente pasó de ser una adicto al tabaco, a los cigarros, de fumar en exceso y bajó porque usó como medio de transición para dejar el tabaco los vapeadores, está comprobado, más bien el gobierno no ha comprobado esos famosos estudios que dicen que los vapeadores están llenos de veneno y sustancias químicas, pues sí, si fueron y compraron unos allá piratas, pues lo más probable es que sí, pero si los regulas pueden tener sustancias que no son nocivas, eso sí está comprobado que no todos los vapeadores son nocivos para la salud, si están bien regulados, si tienen buenas sustancias, algunos tienen inclusive tabaco, así como los parches que utilizan o los chicles de tabaco para dejar de fumar y entonces transitar de ser un adicto al tabaco a pasar al vapeo que le llaman al vapeador y después dejar el cigarro en muchos países inclusive en Europa hay países que te subsidian como un método de salud el vapeador y el vapeo para que dejes el tabaco, fíjense, cuando está bien estudiado ahí aquí corre un chisme verdad que encontró nuestro presidente a su hijo menor vapeando y que se enojó tanto que dijo lo voy a prohibir y pues vayan ustedes a saber si eso es cierto o no, pero lo cierto es que no ha presentado las pruebas y los estudios que dicen que realmente es nocivo para la salud como lo dijeron sin embargo lo están prohibiendo y lo que si es nocivo o nos están quitando la alternativa a los fumadores de pasar a través del vapeo a dejar de fumar entonces hay estudios en otros países que si se hicieron bien que si se hicieron de hecho tan grave está que quienes quieren hacer un estudio aquí en México para ver si es cierto que tienen sustancias tóxicas ningún laboratorio se los quiere hacer no se que amenaza las hicieron ninguno entonces los han tenido que hacer esos estudios de esos vapeadores que se venden aquí en México a países de Centroamérica o Estados Unidos en donde ahí si aceptan y pueden hacer ese estudio y no han encontrado las sustancias venenosas que dicen que tienen pero bueno ahí investiguenle ustedes y no me crean a mi vamos a una pausa y continuamos regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio Son las 4 con 27 minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 40.000 watts de potencia transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329 Colonia Partido Romero Ciudad Juárez Chihuahua Radio Mexicana Nuestras Noticias Una estación de Radiorama Pronto seguiremos haciendo historia con la llama de la esperanza que sigue más viva que nunca llevando bienestar a todo México con becas pensiones y apoyo al campo seguiremos haciendo historia con la construcción del segundo piso de la transformación para seguir garantizando derechos y continuar con el cambio verdadero esta transformación le da poder al pueblo porque en Morena el pueblo manda Morena la esperanza de México oye pa y cuando nos vamos de vacaciones uy mi hija pues déjame checo los días ya se te olvidó o que es que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos en familia claro y como le cantaban a la doña acuérdate de Acapulco como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones acuérdate el PT es la 4T el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua garantiza el respeto al voto el pluralismo político certeza y paz social el Tribunal Electoral ha sido referente con la postulación paritaria emisión de acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables generando una democracia más incluyente e igualitaria sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género reprendamos nuestro compromiso de proteger tus derechos político-electorales Tribunal Estatal Electoral justicia que fortalece la voluntad de los chihuahuenses tu voz en la consulta infantil y juvenil 2021 fue escuchada que mi escuela tenga lo necesario gracias a tu participación se establecieron compromisos con instituciones públicas y de la sociedad civil 212 ya se cumplieron al 100% y más de 800 están en proceso que cerren los parques y canchas el INE da seguimiento para que más compromisos se sigan cumpliendo nos vemos en la consulta infantil y juvenil 2024 ¡A que tu voz se escuche! INE Continuamos en Solo Negocios Radio Pues buenas tardes ya estamos de regreso aquí en Solo Negocios mi nombre es Guillermo Soria nos estás escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana y estamos transmitiendo a través de las redes sociales de Facebook y de las páginas de donde tenemos la liga de la página del 1300 AM Radio Mexicana ¿verdad? los puedes ver a través de CONAFIA a través de la página de Guillermo Soria a través de la página de Solo Negocios Radio y es un gusto que me dejes cualquier anotación que quisieras poner aquí la veré en su momento estamos analizando las 20 propuestas de iniciativa de reformas a las constitucionales estamos viendo como algunas pueden ser posibles yo estoy dando mi opinión de manera personal puede inclusive en el programa Solo Negocios haber otras opiniones diferentes yo estoy viendo de acuerdo al análisis que yo he hecho sobre algunos de estos puntos lo que he estado leyendo lo que he estado investigando y como les dije en el punto anterior no me crean lo que yo digo investiguenlo que ahora es muy fácil investigar pero investiguenlo de manera analítica comparen los puntos de vista razonen las opiniones y tomen su propia decisión si esto es bueno al final de cuentas nosotros no vamos a votar por esto pero nos va a afectar y si pudiéramos nosotros opinar y hacer valer nuestra voz el gobierno va a hacer foros y va a hacer ruedas en donde se van a analizar estas reformas ojalá sean de adevera si no sea nada más se hagan con motivo este pues ahora sí que que electorero verdad porque muchas veces así se funcionan pero bueno vamos a ver la quinta dice el proyecto de decreto que se reforman disposiciones en materia de derecho a la alimentación medio ambiente sano y derecho al agua aquí está interesante porque habla de ese tema tan controversial que son los cultivos de maíz genéticamente modificado este híjole en muchos países así está funcionando porque de otra manera no se tendrían los cultivos suficientes para alimentar a la población se ha llegado a tener al final de cuentas maíz más fuerte que aguanta más enfermedades etcétera ahora eso de genéticamente siempre se ha se ha modificado todos los cultivos de una manera la mejor natural verdad pero se han hecho injertos se han hecho cruzas de plantas y todo para hacerlas más fuertes entonces pues no sabemos aquí ahí sí este tema yo no soy muy conocedor que los conocedores nos hablen si realmente es dañino el maíz genéticamente modificado o no pero bueno declara que debe ser un país libre de este tipo de cultivos yo lo único que pregunto es bueno y cómo le vamos a hacer para cubrir las necesidades de granos que tenemos o de maíz que tenemos en México hasta para alimento de los animales alimento de las personas y demás vamos a tener que ser dependientes de otros países que en donde por cierto pues casi en todo sí está permitido prioriza el manejo agroecológico del maíz establece que el daño y deterioro ambiental genera generar responsabilidad para quien lo provoque pues a ver aquí a propósito a ver a quien le cargan el daño de la fuga de huachicol que hubo el fin de semana de gasolina donde se dañaron miles y miles de metros que yo creo que esos ya van a quedar inservibles para toda la vida con petróleo se filtró a los mantos acuíferos y se dañaron terrenos de cultivo por eso yo creo que eso es más peligroso que lo que puede producir este tipo de cultivos establece aguas con esta establece que el agua para consumo personal y doméstico tiene prioridad sobre cualquier otro uso aquí habla de que se prohíben concesiones para exploración explotación beneficio uso aprovechamiento de minerales a cielo abierto miren en el del agua que establece aquí algo de lo que estuve leyendo de este punto es que si hay escasez de agua no se va a priorizar el agua para uso doméstico que inclusive para la agrícola para el ganado y demás entonces híjole aquí entramos en un problema porque al final de cuentas la agricultura y el buen uso del agua en la agricultura en los pozos y todos nos genera alimento entonces por un lado dices se están prohibiendo el uso de maíces modificados para que sean que utilicen menos agua pero por otro lado a lo mejor voy a prohibir el uso de agua porque voy a priorizar el uso para para al humano que el de agrícola entonces me vas a dar menos agua pero tampoco puedo sembrar plantas que utilicen menos agua entonces como le vamos a hacer está muy interesante no sé los expertos también la de la minería que se prohíben extracciones se prohíbe el fracking que bueno eso yo creo que sabemos aquí lo estamos viviendo de hecho tembló por acá en el norte del país en Sonora creo hace rato entonces aquí en la zona donde antes no tembraba ahora tiembla entonces yo creo que sí tiene que ver el fracking pero bueno este es otro tema vamos al siguiente punto el número 6 iniciativa con proyecto de decreto que se adiciona o se mueven diversas disposiciones del artículo 128 en materia de salarios este está interesante dice se establece que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante ese periodo de su vigencia y ahí pone como monto o momento inicial pues el que se registró en la inflación del 2023 que para este año 2024 debe ser mayor los salarios aquí es un debate que no tan híjole no debería ser tanto debate porque está muy claro el aumento en los salarios mínimos genera inflación y aquí está diciendo él que como va a haber inflación pues entonces el próximo año tienes que subir más los salarios y sí aquí se está poniendo en la constitución el famoso espiral inflacionario aquí lo está yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que que se debe de controlar y jugar con todos esos factores yo no creo que subir el salario sea la respuesta yo creo que hacer más productivos y que las personas ganen dos o tres o cuatro salarios mínimos que sean productivas ¿verdad? y entonces eso les va a alcanzar pero si en cambio tú subes el salario mínimo eso te genera más pago de seguro social más pago de impuestos etcétera y te encarece muchos productos entonces ahí es donde llegamos a la espiral inflacionario yo preferiría que las empresas tuvieran mejores condiciones que sean más productivos para que el dinero les alcance a los empleados o le puedan dar más prestaciones a los empleados que no les causen impuestos y eso es una manera de que ganen más sin que por ley se suba el salario mínimo yo creo que aquí un poquito esa oferta y demanda del libre mercado va a hacer que las personas ganen más aquí lo veíamos en Ciudad Juárez Ciudad Juárez antes de que empezara esta administración que la primera vez subió el salario al doble ya en Juárez el salario la mayoría de las personas ganaban más del doble del salario mínimo entonces pues aquí no hubo un beneficio muy grande porque ya estábamos ganando eso que sucedió que a muchos ya no les subieron el sueldo en la misma proporción y para lo frenaron un poquito los aumentos de sueldos para poder competir o los alcanzó el salario mínimo aquí en la frontera prácticamente desaparecieron los salarios profesionales y porque de hecho por decreto todo está dentro del salario mínimo general y antes teníamos varias o se tienen en la ley federal trabajo varias profesiones que tenían un salario diferenciado y ahorita ya todas son la misma pero bueno este es un tema que analizaremos más a fondo a ver si conseguimos algunos expertos en esto y que me ayuden a desmenuzarlo tenemos el punto número 7 que habla se reforma el cuarto párrafo el artículo cuarto en materia de atención médica establece que el estado garantizará atención médica integral universal y gratuita incluyendo estudios médicos intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios para garantizar este derecho el decreto entra en vigor al siguiente día de su publicación etcétera pues no sé nada más que nos digan cómo va a ser esto ya el gobierno eliminó el seguro popular que existía que funcionaba que estaba deficiente pero funcionaba muchos tenían medicamentos atención médica operaciones y demás y generó un nuevo mecanismo de salud que ya lo tiró el dinero a la basura porque ya lo volvió a disolver porque no le funcionó y qué hizo pues que todos los empleados ahora los mandó al IMSS Bienestar donde no sabemos de dónde va a sacar dinero para eso entonces yo vuelvo a insistir si tú como trabajador tienes un buen nivel de ingresos pues tú puedes cubrir tus necesidades porque puedes comprar un seguro de gastos médicos o lo que aportas pues puede ser suficiente entonces como que decir otra vez que con la varita maginda o por decreto vamos a tener salud todos pues que me digan nada más cómo le va a ser porque yo no creo que vayamos a cumplir mucho esa parte el punto número 8 iniciativa que se reforma adicionan diversas disposiciones aquí ya no es un artículo son disposiciones en materia electoral y híjole aquí también es otro tema que no quiero tocar mucho pero es dice propone reducir el número de legisladores de 300 a 300 curules eliminando 200 diputaciones plurinominales del senado de la república que el senado va a quedar integrado únicamente por 64 escaños la mitad de los que tiene actualmente bueno aquí habla de desaparecer los plurinominales que siempre ha sido un tema bastante de bastante discusión porque eso le daba un poco de equilibrio a nuestro a nuestros cámaras de legisladores porque que pasaba que quienes no tenían los votos que no ganaban por votos tenían derecho a poner de acuerdo al número de votos que tuvieron aunque no fueran mayoría uno o dos legisladores entonces no había ya el carro completo donde las 500 eran del por decir del PRI no verdad porque tenía que haber este aunque sea pocos pero de diferentes partidos entonces ahorita lo que busca es eliminarlos tener la mayoría y que no le hagan mosca porque entonces bueno está muy interesante esto se propone la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas en lugar de la actual INE volvemos a lo mismo en mi punto yo creo que yo soy de la opinión que el INE debe seguir de seguir funcionando tan ha funcionado que pues ahorita tenemos un presidente que son de otros partidos ha habido unos diferentes partidos en el poder cambios en la renovación del mando y consulta popular este dice que la reforma propone que reducir al 30% la participación requerida para que los resultados de revocación en mandato consulta popular sean vinculatorios o sea es como decir bueno como la gente no está de acuerdo y no viene pues con los poquitos que vengan que se haga yo creo que no porque son temas muy importantes como para dejarlos en manos de tan pocos votos verdad pero bueno ese es otro punto no voy a meter muy a fondo el 9 el punto número 9 o la iniciativa 9 es el proyecto que se reforman disposiciones diversas en materia de austeridad republicana y remuneración de las personas servidoras públicas a mí hasta este término me causa conflicto austeridad republicana yo soy de las personas que dicen si tenemos problemas económicos no reduzcas gastos genera ingresos trabaja ponle el trabajo entonces esa famosa austeridad republicana que ya vimos que no funciona que no es real que lo que dejas de gastar en una cosa te lo estás gastando al doble en otra entonces pues no yo no voy por aquí pero bueno ahí habla de que los sueldos que nadie gane más que el presidente entonces vas a tener a pura gente mediocre porque pues alguien que sea realmente un experto en la materia pues quiere ganar bien tiene todo el derecho del mundo a ganar bien también se menciona que los ahorros generados por estas medidas de austeridad se van a destinar al famoso fondo de pensiones para el bienestar ahorita vamos a llegar a ese punto que me da miedo que de hecho es el siguiente punto el número 10 iniciativa con proyecto del decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones en materia del bienestar propone que el estado garantice la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años así como la rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad permanente dándole prioridad a los menores de 18 años ok es un apoyo para quienes tienen alguna discapacidad que padre nada más dime de dónde va a salir todo el dinero establece que el estado destinará recursos presupuestarios suficientes oportunos y adecuados para garantizar los derechos establecidos en este artículo sin disminuir sin disminuir el monto asignado en el ejercicio anterior es decir que siempre se va a estar aportando esos recursos se mantendrán precios de garantía para las compras híjole aquí meternos otra vez en precios de garantía para la compramenta de maíz frijol leche arroz de trigo y harinas y pan o panificable pues imagínense estarse metiendo otra vez en controlar los precios que ya el mercado no lo va a controlar y eso pues está difícil pero bueno vamos a una pausa y ahorita continuamos con el siguiente vamos a la mitad regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 AM con solo negocios radio quiere usted ser mi esposa claro que de veras si si ya te flecharon el corazón pues déjate creer que bonito amor radio mexicana nuestras noticias 1300 AM te desea un feliz día de San Valentín que bonito cielo que bonita luna les saluda su amigo y servidor Alonso Rojas el Valilla los invito a que no se pierdan del dicho al hecho este lunes en punto de las 6 de la tarde estará con nosotros como invitado el comediante Don Rosendo y sus barbaridades todo esto y más en punto de las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM quédese con nosotros que tal muy buenos días como le van muy buenos días que tal señores buenas tardes mi nombre es Alejandro saludarles muy buenas tardes como siempre estamos aquí ya conoces las voces de nuestros contenidos ahora conoce sus rostros nuestra programación está disponible en Facebook Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM entra dale like y empieza a seguir nuestros contenidos Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM sigue tu programa favorito interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento súmate a nuestra página de Facebook Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM varias personas están sumándose tú ¿qué estás esperando? dale like a Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM síguenos y crea comunidad digital con nosotros continuamos en Solo Negocios Radio bueno pues buenas tardes ya estamos en el último segmento aquí de Solo Negocios Radio nos estás escuchando a través del 1300 AM nuestras noticias Radio Mexicana y a través de las redes sociales recuerda que estamos en la página de Facebook de Radio Mexicana pero también en la página de Facebook de Conafi y en la página de Solo Negocios Radio cualquiera de ellas nos puedes estar encontrar nos puedes seguir ahí nos puedes inclusive estar viendo mientras transmitimos el programa o puedes dejar alguna anotación bueno seguimos en el orden de este análisis bueno no análisis porque realmente es una opinión personal de lo que se dio con estas iniciativas tenemos la número 11 que es en donde se reforman o derogan diversas disposiciones en materia de simplificación orgánica y aquí lo que se busca es unificar algunas secretarías eliminar algunas algunas híjole yo creo que no no va por ahí porque yo siento que se están eliminando algunos organismos que si son útiles que representan un equilibrio para la gobernabilidad del país para que no se cometan excesos por parte del poder ejecutivo pero también nos dan cierta certeza en algunas cosas por ejemplo la convención federal de competencia económica pasa a la secretaría de economía el instituto federal de telecomunicaciones a la secretaría de infraestructura y comunicaciones el instituto nacional del transporte acceso a la información y protección de datos personales lo está desapareciendo prácticamente lo pasa a la secretaria de función pública no entiende ya ven lo que está sucediendo ahorita con los reporteros que se fugó y su información consejo nacional de evaluación política al INEGI comisión reguladora de energía a la secretaria de energía o sea que ahora la secretaria de energía va a ser juez y parte porque aquí esto le ayudaba o le ayuda a regular comisión nacional de hidrocarburos a la secretaria de energía comisión nacional para mejora continua en la educación directamente a la educación pública vuelvo a lo mismo ahora es juez o maná ser juez y parte el INEGI se le ha encargado de medir la pobreza y responsabilidad que actualmente es del Condeval las concesiones en materia de redifusión y telecomunicaciones ahora eran otorgadas o son actualmente otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones ahora va a ser el Ejecutivo Federal el que las otorgue entonces imagínense el poder que va a tener de otorgar o cancelar concesiones de telecomunicaciones el Ejecutivo a través del CENER tendrá atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica económica y sanción en materia de energía de hidrocarburos hijo se me hace aquí muy porque muchas de estas secretarías o organismos reguladores hacían la función de juez por decir o de balanza y ahora la misma secretaría o el mismo va a ser juez y parte entonces esto si está difícil pero bueno hay otra aquí muy interesante que es el de materia de pensiones es algo que también nos han preguntado y aparte es un tema que estamos hemos estado tratando de difundir mucho aquí haciendo conciencia de nuestras pensiones que como les dije al final de cuentas la pensión depende de uno no debería depender del gobierno si yo no ahorro para mi pensión pues ahora sí que digan que el gobierno te mantenga como decíamos antes cuando nos burlábamos y ahora resulta que queremos que el gobierno nos mantenga y andamos viendo cómo hacerle aquí hay una iniciativa en el que se edicionan párrafos en el artículo 123 en materia de pensiones se propone la creación de fondo de pensiones para el bienestar el cual se ha constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Banco de México el objeto de esto es completar complementar las pensiones de las personas trabajadoras es decir si es cierto las pensiones son bajas pero bueno pues también no ahorramos como queremos que sean altas entonces lo que están diciendo es que ahora el gobierno va a complementar estas pensiones se especifican diversas fuentes del financiamiento para el fondo como aportaciones iniciales provenientes de los recursos netos del instituto para volver al pueblo robado recursos en números derivados de la liquidación de la financiera nacional de desarrollo agropecuario entre otros fíjense lo que está diciendo el gobierno es que ahorita va a cancelar muchos proyectos y muchos fondos y muchos fideicomisos y demás y va a agarrar ese dinero y lo va a meter al fondo de pensiones pero pues eso nada más va a suceder una vez y el fondo de pensiones con el paso del tiempo se va haciendo exponencialmente mayor ¿por qué? porque cada vez son más los que estamos vamos a pensionar cada vez nuestra vida productiva es más grande es más alta es decir si antes teníamos una esperanza de vida de 65 años de 70 años 75 pues cada vez es más alta esa esperanza de vida por lo tanto la pensión va a durar mucho más tiempo en la que no la estén otorgando dice que las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97 en el INSS y que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Issste tendrán derecho a que su pensión de retiro por VG sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el INSS en los términos que si hablábamos ahorita del salario promedio este se va a determinar ese salario promedio y nos dicen que va a ser igual que tu pensión deberá de ser mínimo lo que tu ganabas y si es menos del salario promedio te van a dar el salario promedio es decir que te pueden dar a lo mejor más de lo que estabas ganando interesante las personas trabajadoras a partir de los 60 años de edad mantendrán su derecho de pensión garantizada es decir que aunque sean los 60 tienen esa pensión garantizada aquí lo que veo dice contempla aportaciones iniciales y aportaciones complementarias para el fondo de pensiones para el bienestar el cual se integrará con aportaciones del gobierno federal proveniente de distintas fuentes entre ellas un porcentaje de los ingresos que obtengan del instituto para devolver al pueblo lo robado los recursos que se obtengan para la extinción de 13 fideicomisos del poder judicial que por cierto ya se lo rechazaron entonces no van a poder usar ese dinero los recursos financieros y economías que se generan en la eliminación de órganos autónomos y fíjense los recursos de la subcuenta del retiro se santiene de edad avanzada y vejez de los trabajadores del IMSS y de la subcuenta de vivienda del instituto del fondo nacional para vivienda a los 10 años de ser exigibles fíjense este fondo de pensiones del bienestar va a tener los recursos de la subcuenta del retiro se santiene edad avanzada y vejez de los trabajadores del IMSS está hablando de los trabajadores del IMSS es decir que el dinero que ellos tienen ahorita ahorrado para su pensión lo van a pasar para esta pensión a mí me preocupa porque va qué va a pasar con lo que están ahorita ahorrando no dónde va a quedar eso que están ahorrando igual esto entra en vigor aquí lo que lo que hemos mencionado anteriormente son esas proyecciones a futuro a lo mejor ahorita podemos decir si mira si me saco el dinero de esta bolsa y lo meto todo en esta bolsa pues voy a tener más en su mente nada más va a tener más verdad porque es el dinero que se necesitaba para otras cosas pero el problema no es lo que yo voy a tener más ahorita es lo que se va a necesitar dentro de 10 años de 15 años de 20 años no va a ser suficiente insisto aquí la única manera de aumentar las pensiones es que los trabajadores tengan mayores aportaciones y si por ejemplo hicieron una reforma hace dos años en donde los patrones aportaban más pero los trabajadores no toparon las comisiones que bueno que se toparon las comisiones que cobran los afores eso es muy bien para que se limite porque lo que tenían de ganancia se perdía muchas veces con esas comisiones o sea se anulaba prácticamente pero no están aportando más los trabajadores entonces lo que se tiene que hacer es que los trabajadores aporten más para su fondo de pensiones pero bueno ya lo hemos analizado el número 14 va para irme aunque sea mencionando los últimos en los prácticamente cinco minutos que me quedan iniciativa el proyecto de decreto que se reforman disposiciones en materia de reforma al poder judicial no me voy a meter mucho aquí se establece que la suprema corte justicia de la nación se compondrá de nueve integrantes y funcionará en pleno en las sesiones públicas aquí es donde habla que los ministerios perdón magistrados y los magistrados de circuito las jueces y los jueces de distrito las magistradas del tribunal de disciplina judicial serán elegidos de manera directa por la ciudadanía es decir él propone que en el 25 se haga una primera elección y después cada que se haga una elección presidencial se vote por los magistrados por los jueces que el presidente en la regla está y dice que el presidente va a poder mandar a 10 personas que los diputados o los legisladores podrán mandar a otros 10 y luego ya podrán ser elegidos de manera pública yo creo que aquí no se vale porque estamos hablando con la que tienen que ser las personas más preparadas del país y sabemos que muchas veces cuando se pone a votación quienes lo eligen no son los más preparados entonces como tú que no tienes la preparación suficiente vas a elegir al que debe de tener esa preparación pero bueno eso también se irá analizando número 15 este proyecto que se adiciona la ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado el número 16 iniciativa con proyecto de decreto que se reforma el artículo 2 de la constitución en la materia de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanos tiene como objeto reconocer y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas afroamericanas así como promover su desarrollo este lo hemos estado viendo y le falta todavía un poquito más porque le reconoce ciertos los reconoce pero les falta darles algunos derechos más allá de los que tienen prácticamente están quedando como lo se reconocen ya pero nada más que lo están haciendo a nivel constitucional el 18 proyecto de decreto que se reforma en los artículos 3, 4, 73 en materia de protección y cuidado animal bueno ahí hablaba de que el maltrato animal etcétera castigo a quienes los maltraten y demás bueno pues ahora que ya cada vez es más común que nos preocupemos por los animales bueno lo está llevando a la constitución el número 19 iniciativa con proyecto de decreto que se reforma en edición en disposiciones generales en materia de simplificación administrativa y que habla de órganos administrativos desconcentrados y organismos públicos descentralizados que se van hacia dependencias o entidades de la administración pública federal cuyas funciones se encuentran duplicadas o segmentadas de manera innecesaria en varias instancias se reorganiza o se propone que se permita eliminar la dispersión de recursos públicos puede funcionar pero como digo hay que cuidar mucho que no se eliminen a los jueces y no se conviertan en jueces y parte porque si caemos en eso pues vamos a ver que podemos va a poder haber o puede existir muchos abusos en todo esto trasladan organismos desaparecen uno y los mandan a otros lados y demás por último tenemos la iniciativa con proyecto que reforma y adiciona la fracción 12 del apartado del artículo 123 para la creación del sistema de vivienda para todas las personas trabajadoras aquí estoy necesito estudiarlo más que bueno que se cuida el último porque ya tenemos un infonavit entonces aquí se propone la creación de un fondo nacional de la vivienda en el cual las empresas realizan aportaciones para constituir depósitos a favor de sus personas trabajadoras eso ya existe este fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social que permitirá a las personas trabajadoras tener crédito barato y suficiente para adquirir o mejorar vivienda inclusive habla de poder rentar vivienda eso lo vamos a analizar y se los seguimos platicando los próximos programas porque ya con esto nos despedimos entonces está interesante ahorita el poder ejecutivo está explicando en qué consisten estas modificaciones va a haber mesas de trabajo a nivel nacional en donde las vamos a poder ver con esto nos despedimos recuerden mi nombre es Guillermo Soria y esto no es personal son solo negocios nos vemos la próxima agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de radio mexicana 1300 am contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios radio mexicana nuestras noticias presentó